En primer lugar, agradecer la postulación que realizan los compañeros de la Ciudad de Santa Fe en mi persona a la candidatura a la Intendencia Municipal. Dedicaré tiempo y palabras a tratar de desarrollar propuestas para la ciudad y encontrar los modos de generar la mejor participación ciudadana. Y la asumo como un compromiso de trabajo para la construcción de una sociedad más igualitaria, más inclusiva, para una Santa Fe que sea digna de ser vivida, con más seguridad y que tenga menos fragmentación social. Que recuperemos ese orgullo de decir, que somos de Santa Fe. Muchas gracias. Gracias.